Hola, Andrés Quintana Roo, estamos en el concierto de Molotov, vamos a ver qué nos encontramos ahora por aquí, hay mucha gente, muchísima, muchísima gente, la verdad es que es de los grupos que más jala la audiencia, vamos a ver. ¡Gracias! 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 no tengo voz espero que les haya gustado el vídeo recuerda comparte suscríbete deja like y todas esas cosas bonitas espero que te guste igual que a mí síguenos por favor i